¿Y qué pasó tropa? Bienvenidos al canal de Skogamer, el canal donde nosotros jugamos, sino también probamos Y donde nosotros probamos, sino también jugamos Y ya sabéis amigos, lo mucho que me gustan las versiones japonesas de los juegos En concreto, las versiones de los formatos físicos Y el por qué es, porque las versiones japonesas en muchos casos suele traer un añadido extra Que ese es el manual de instrucciones O simplemente un aspecto visual que no suele traer las versiones americanas o europeas Ya que el mercado japonés es muy distinto a los mercados tanto europeos como americanos Y es el japonés un poquito más exigente a la hora de coleccionar juegos Y sigue demandando ese manualito que tanto nos gusta Pero en este caso no voy a traer una versión solo japonesa Sino voy a traer la versión tanto europea como japonesa del Metroid Dree Special Edition Y vamos a compararla y ver si hay mucha diferencia entre estas dos versiones Y bueno amigos, sin más dilación, ¡vamos allá! Y bueno amigos, empecemos con las diferencias básicas Las dos vienen protegidas con un plastiquito Me gusta más la versión europea ya que viene con un plástico tipo fundita forro duro Que se conserva mucho mejor de la otra japonesa que viene con un plástico protector chabacano Apariencia se puede parecer bastante pero no lo son Hay una diferencia notable en el peso sobre todo que veremos a posteriores Las dos traen unos detallitos que también son diferentes Y ambas cajas son muy diferentes ya que la versión europea es mucho más dura y pesada Es un tipo de tapa dura y la versión japonesa es un poquito más cartón flojo, endeble Muy fácil de doblar Una viene con un metraquilato muy duro tipo adorno como un cuadrito para poner en tu escritorio En tu zona de postureo Y la otra versión viene con una alfombrilla de ratón Eso sí, una alfombrilla pequeñita Yo no lo usaría pero bueno hay gente que seguro que le da una utilidad Sobre todo en el modo portátil de los ordenadores Una vez que cogemos las dos versiones vemos que la diferencia clara es que el peso Se nota una diferencia bastante notable Y si nos empezamos a fijar un poquito pues vemos diferencias sutiles Sobre todo en los logos de los laterales donde pone en una versión metroid 3 y en la otra metroid 3 especial edition No es una característica o una diferencia que resalte mucho pero vemos ya la diferencia clara en ambas versiones En su parte trasera la versión PAL pues tiene una serie de características como el PEGI Que es Playmode y que utiliza mando Que tiene también compatibilidad con los amiibos y que es un producto original de Nintendo Aparte de una serie de características y un código barra Y en la zona japonesa pues vemos que es una parte trasera limpia Algo que me gusta mucho más En sus portadas principales también hay claras diferencias Siendo la versión japonesa mucho más limpia a la hora de presentar la caratura del juego Solo advirtiendo un poquito la calificación de edades en la esquina inferior izquierda Y que se destaca bastante en la versión PAL como vemos Y también la saturación de los colores en la versión japonesa es mucho más resaltable Una diferencia notable o mejor dicho palpable es la impresión de la pintura en las cajas metálicas En la versión japonesa es mucho más suave, más brillante Mientras que la versión PAL es mucho más áspera y un tipo de pintura mate Tanto en el sobre de las tarjetas como en el interior también notamos un poco la diferencia La impresión de la pintura en las japonesas también es diferente a la versión más mate en la versión PAL Y dentro de las tarjetas también encontraremos algo de diferencia Aunque para mí más que tarjetas parecen postales El material también se diferencia en ambas versiones Siendo la japonesa un poquito más duro lo que son cada tarjeta y la versión PAL un poquito más fina Y una vez que sacamos la primera tarjeta pues vemos la clara diferencia que hay entre ambas versiones Una es la versión PAL de Metroid y otra es la versión The System japonesa Formato que solo salió en versión japonesa Y que como vemos ambas ilustraciones son muy diferentes En la versión de Game Boy pues prácticamente las diferencias son muy pocas Y hay que fijarse mucho para notar los pequeños detalles que se diferencian en cada una Otro de los detallitos pues son las letritas que están como un poquito en negrita con su versión japonesa A la versión europea Y es un detallito que a lo mejor no se percibe a priori y hay que fijarse bastante Y ahora vamos con Super Metroid en ambas versiones Su versión japonesa y su versión PAL En ambas versiones cambian mucho esas portadas Vemos en la versión PAL como ese Ripley está atacando a Samu y Samu le dispara Así como la gama de colores de la tarjeta también varía Y en la versión japonesa podemos ver un Ripley y un Torizo como están increpando a Samu Y Samu está más en términos defensivos Vemos también la gama de colores de la tarjeta como varía Y así las ilustraciones son bastante diferentes En Game Boy Advance otra vez lo mismo Vuelve a cambiar esos formatos Siendo para mi gusto la versión japonesa mucho mejor que la versión europea OPAL Con una ilustración que me llama mucho más la atención Y para terminar con las tarjetas del juego Metroid 3 Y como vemos las diferencias no son muy notables Pero las hay y hay que fijarse bastante Las versiones de las tarjetas del Metroid 3 parecen idénticas Pero tienen sutiles diferencias Sobre todo en la japonesa donde vemos a Samu un poco más aumentado a la versión europea También en los colores como el brillo y la saturación Y quiero recargar la gran diferencia que hay entre ambas tarjetas En el grosor y calidad Siendo la japonesa bastante más gruesa a la europea En las carátulas de los juegos prácticamente es lo mismo Y no notaremos mucha diferencia Solo una serie de sutiles cambios en su parte trasera Donde vemos unas capturas que no encontraremos en la zona europea También se nota un ligero pero ligerito peso de diferencia entre ambas versiones Y no lo entiendo muy bien Ya que me sale más pesada la versión japonesa que la versión PAL Y solo la versión PAL o la versión europea Tiene un pequeño folleto de advertencia adentro Por lo demás es lo mismo Y ahora vamos con el stickbook de ambas versiones Y aquí si hay una clara diferencia Y es que la versión europea es de tapa dura Y la versión japonesa no Siendo la versión europea de mucho mejor calidad Ya que como veis la versión japonesa Pues se le ve lo descosido Y si le damos mucha caña a este stickbook Al final, al final seguramente se terminará descosiendo o estropeando Algo que con la versión europea pues costará bastante más Por lo demás es idéntico en todo No trae diferencia alguna Haciendo mención mucho más destacada De los juegos que hubieron en su día en su versión japonesa El stickbook es un detalle increíble Y te hará un recorrido por el universo Metroid Tanto para la gente que desconoce de él Como para los conocedores de este gran juego Y bueno amigos esto ha sido todo Espero que por lo menos haya gustado el vídeo Y haya sacado la duda de las distintas versiones Que tenemos de este gran título en su edición especial Y si te ha gustado el vídeo por favor dale a like Suscríbete y no te olvides de darle a la campanita Para que te avise cuando vuelva un vídeo Que puede ser una, dos o tres semanas Dependiendo de la musa de la aspiración Y no te olvides compartir para seguir creciendo Os dejo con este pedazo de stickbook Para terminar su recorrido Y ver si hay alguna diferencia más Y si te ha gustado el vídeo Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el vídeo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!